La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia avanza la intervención de la doble calzada de Las Palmas, sector El Zarzal, tras la afectación que recordemos tuvo su estructura en el kilómetro 13. Para el desarrollo de los trabajos durante la próxima semana habrá cierre permanente en uno de los carriles de ascenso. Igualmente se realizarán mejoramientos a lo largo de esta vía, por lo que habrá cierre en una calzada de ascenso en diferentes tramos. Las restricciones se harán entre los kilómetros 6 más 600 y 16 más 700 y se suspenderá en esos mismos tramos la ciclovía que se desarrolla los domingos y festivos. Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que estén atentos a la señalización vial en los puntos que serán intervenidos.